La población estudiantil del municipio de Las Aguas de Ibirico fue capacitada sobre comportamientos seguros frente a artefactos explosivos y minas antipersonal. Soy el capitán John Anderson Noriega Ordóñez, orgánico del Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario Nº 3, líder de Desminado Humanitario. Nos encontramos ubicados en la vereda Caño Adentro, en el municipio de Las Aguas de Ibirico, en el departamento del Cesar. Estamos interviniendo un área de 75.000 m2, con tres distintas técnicas de manera simultánea. La técnica de desminado manual, técnica de desminado mecánico y técnica de desminado canino. Hasta el momento se lleva despejado un aproximado de 15.000 m2, esto con el fin de entregar las áreas libre de sospecha de minas antipersonal a la comunidad. Soy el cabo primero Muñoz Yepes Kevin, líder de la técnica de desminado manual. Nos encontramos en un polígono que compone de 75.000 m2, de los cuales llevo despejados 2.850 m2, con la técnica de desminado manual, con seis desminadores que compone la UDH. Soy el soldado profesional Negrete Hernández Maerdavid, guía de Hada. Soy el soldado profesional Pañuel Ibarra Juan Pablo, guía de Venus. Nos encontramos realizando trabajos de desminado humanitario, con la técnica de desminado canino. Nuestra misión es despejar 7.000 m2 en esta área peligrosa. Soy el cabo primero Hernández Ospina John, líder de la técnica de desminado mecánico. El día nos encontramos trabajando con un nuevo equipo barreminas, la Antra 20T MK2, la cual es operada a control remoto, y tiene una capacidad de trabajo de 600 m2 aproximadamente al día. A la fecha llevamos despejados 7.000 de 30.000 m2 que debemos despejar en esta área. ¡Baloto y Revancha llegó a Super Heroes! ¡Juega hoy tus números favoritos de la suerte! ¡Y conviértete en el próximo millonario con Baloto y Revancha! ¡Visita tu punto Super Heroes identificado para la venta de este producto! ¡El próximo millonario puede ser tú! ¿Para qué giros? ¡Cuando hay Super Heroes! ¡Colaborador autorizado! ¡Suscríbete al canal!